...el lateral derecho, marcado por Barbosa al arco Toledo, respondió Giordano al córner, lo tuvo Banfield, tiro de esquina para el taladro. Bueno, buena jugada, buena proyección, buena salida de Toledo, sorprendiendo, por izquierda, derecha, observen, la hace todo el 4, va a enganchar, amaga, se saca un hombre encima, al primer palo espectacular, terrible, atacada de Giordano. Lo que la gente quiere escuchar es eso, terrible.